¡Vamos a las estrellas! ¡Celebración! ¡Portaaventura! Ahora no quiero descender, hay un camino que me hace volar Un viaje por las estrellas, dame la mano y no mires atrás Si más allá de las nubes se experimenta la felicidad Tu corazón siente sus latidos en los confines del amor y sol ¡Vamos a las estrellas! ¡Celebración! ¡Portaaventura! ¡Celebración! ¡Celebración! ¡Portaaventura! ¡Celebración! ¡Portaaventura!